Es hermoso estar en tu presencia, es hermoso, es hermoso adorarte, es hermoso cantarte, es hermoso bendecirte Dios. Que fluya como un río de adoración delante del trono de Dios, su alabanza, oh bendito eres. Precioso eres, hermoso eres, maravilloso eres, siga adorándome, siga exaltándome, aleluya. Señor en esta preciosa atmósfera de tu presencia entendemos que nada importa más que tu presencia. Señor no importan ni siquiera nuestras propias necesidades porque tu eres el Dios suplidor, tu eres el Shaddai. Señor tu te haces cargo de todas las cosas. Yo quiero adorarte, nada más adorarte. Yo quiero contemplarte, nada más contemplarte. Señor yo quiero entregarte lo mejor que puede haber en mi vida. Yo le invito a derramarse como usted hace tiempo, no lo hace delante de la presencia del Altísimo en esta tarde. Dígale Señor yo quiero darte mi adoración. Yo quiero entregarte mi vida Señor. Yo quiero entregarte lo mejor de mi Señor. Yo quiero entregarte lo mejor de mi Señor. Señor yo quiero entregarte lo mejor de mi Señor. De Dios sea todo el poder y la sabiduría, riqueza, Señor, a Jesús. De Dios sea todo el poder y la sabiduría, riqueza, Señor, al Cordero de Dios. Vuelva a decírselo de una vez más de manera dulce delante de su trono. Oh, déjese llenar por esta atmósfera y esta presencia maravillosa del Espíritu Santo moviéndose. No se preocupe, adórele. Al único digno de gloria y amor, al que está sentado a la diestra de Dios, sea todo el poder y la sabiduría, riqueza, Señor, a Jesús. Sea todo el poder y la sabiduría, riqueza, Señor, al Cordero de Dios. Dígaselo otra vez. Sea todo el poder y la sabiduría, riqueza, Señor, a Jesús. Sea todo el poder y la sabiduría, riqueza, Señor, al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Vamos a levantar un aplauso fuerte, aquel que nos amó, aquel que nos limpió de nuestros pecados, con su sangre nos hizo reyes y sacerdote para estar aquí en este lugar, ofrendándote nuestra vida, Señor. Ofrendándote nuestra adoración, rindiéndote nuestro tiempo, rindiéndote la historia de nuestra vida, Señor. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te honramos. Solamente levanta su voz y dígale, sea todo el poder. Y la sabiduría, riqueza, Señor, a Jesús, sea todo el poder. Y la sabiduría, riqueza, Señor, a Jesús, al Cordero de Dios. Gracias, Padre, por amarme. Gracias porque ya no soy solamente tu siervo. Tu palabra dice que soy tu amigo. Señor, ya no soy un extraño. Yo antes no era pueblo, pero ahora soy llamado pueblo. No me recibes en la puerta de tu casa, me invitas a comer a tu mesa. Señor, me quitas mis vestidos viejos, manchados, rotos. Me pones vestido nuevo y me da dignidad, Señor. Me haces entrar en tu casa. Tu casa hoy es mi casa. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No le parece maravillosa la misericordia de Dios. No le parece hermosa la misericordia de Dios. Y no solamente nos deja entrar en su casa, nos da una familia. Usted tiene una familia. Mire ahí al lado, denle un abrazo a esa persona que tiene ahí. Dígale, eres mi familia. Eres mi hermano de sangre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, chicos. Aleluya. Aleluya. Y si me tiene un poquito de paciencia, puedo compartir alguna reflexión con usted. ¿Me deja? ¿Me deja? Aleluya. Como dijo Adrián, yo también entré de repente y no me he presentado debidamente. Mi nombre es Armando Sánchez y estoy, soy hondureño de origen y soy misionero, soy músico, compositor, salgo a pasear perros, hago muchas cosas. Pero ante todo, hermano, soy un estudiante de la vida y una persona que ha aprendido a adorar al Señor por la gracia de Dios. Entre muchas de las cosas, tengo el oficio de ser músico, he sido miembro de y trabajando en el equipo de alabanza por más de 25 años. Tengo más de 30 años de conocer al Señor. Y más de 25 años de servir al Señor a tiempo completo, nací en Tegucigalpa, Honduras, pero 13 años llevo de misionero en España. No voy a hablar de España porque sé que esta iglesia es una iglesia misionera y tiene iglesias filiales en España. Así que me ahorra ese trabajo de explicarle un poquito cómo es el ambiente en España. Además, algunos de sus pastores han vivido muchos años ahí y le habrán contado historias de todos los colores y de todos los sabores. Supongo que sí, ¿verdad? Y entonces, lo único que sí hablamos con ellos hace un rato era que España es un país que hoy está atravesando una crisis económica bastante fuerte. Y tenemos más del 25% de desempleo. Algunos argentinos me dicen eso es más o menos lo que había en el 2001 aquí en Argentina. Y bueno, así nos encontramos en España. Tenemos más del 25% de desempleo. Y estamos atravesando cambios en todos los sentidos, en la salud, en la educación, en la inmigración. La primavera árabe también está mandando a Europa. Está mandando por miles de inmigrantes que llegan a través de la isla de Lampedusa en Italia y desde ahí se desplazan al resto de Europa. Así que con ello, usted sabe, los musulmanes traen consigo su religión. Entonces, al haber un flujo masivo de musulmanes, también hay un crecimiento considerable de la religión musulmana en España. Tenemos retos tremendos, pero Dios está con nosotros. Amén. Recibo saludos de mi esposa. No la traigo porque es demasiado guapa, me la pueden quitar. Y ya no estoy para esas cosas. Dios me ha bendecido y después de lo lindo que es conocer al Señor, del regalo precioso de la salvación en esta tierra, el segundo regalo más lindo que el Señor me ha dado es mi esposa. Es rubia, es guapa, ojos verdes, hermano. Es increíble. Increíble. Inteligente. Con dinero. Mi esposa es maestra de religión evangélica en los colegios públicos de España. Trabajamos los dos a tiempo completo en el ministerio. Y ella lleva, pues, que lleva unos 15 años dando clases de religión evangélica en España porque se abrió después una oportunidad de parte del gobierno para que se pudieran dar clases. En España usted puede llevar como una clase opcional también. A veces es opcional, a veces cuenta la clase de Islam, la clase católica, la clase evangélica, y también educación para la conciencia o para la ciudadanía. Según el gobierno de turno le cambian el nombre. Y estamos, por la gracia de Dios, en una etapa nueva. Hemos trabajado durante 10 años en la denominación de Asamblea de Dios. Y ahora estamos en una nueva etapa trabajando en una pequeña iglesia que el Señor nos mandó a abrir en un pueblo en el norte de Andalucía, que es el sur de España. Y ya le estoy dando vuelta, ¿verdad? La cabeza, ya le va a dar dolor de cabeza. Entonces, vivimos en un pueblo que se llama Andújar, pero el pueblo donde está la iglesia se llama La Carolina. Así que podríamos decir que estamos en Carolina del Sur. Es un lugar donde hay muchos olivos, se produce mucho aceite de oliva, así que venimos de la tierra de la unción. Y estamos muy contentos. Mi esposa es, es como, ¿cómo podría decirle? Bueno, directamente, sin el permiso de ella no puedo estar aquí. Y como soy un hombre sujeto a autoridad. No, ella es la ayuda idónea. Yo hablaba el otro día y decía lo importante que es casarse con la persona que Dios tiene para uno. Ella entiende mi ministerio, yo entiendo su ministerio. Trabajamos juntos, ella también es músico. Canta mejor que yo, si quiere oírla. Por ahí tenemos unos discos donde cantamos ella y yo, pero los discos se venden por ella. ¿Vale? Este, bueno, yo escribo las canciones. A mí me da una partecita del trabajo. Y estamos trabajando juntos en el Ministerio de la Alabanza. También apoyando el Ministerio de la Alabanza, ayudando, visitando otras iglesias para ayudarles con sus ministerios de la Alabanza, impartiendo visión a los ministerios de la Alabanza. Trabajamos dentro de España, fuera de España. Y también, gracias a mi amigo Adrián Herrera, estamos aquí en este tiempo de Argentina. Que hoy es mi última noche, por decirlo así, en Argentina. Verá, mañana yo salgo para España. Y mañana, pues, hasta mañana tengo plazo de llegar. Fíjese. Si como no llegues a las nueve de la noche, no entras. Y estamos muy contentos, hermano, de estar aquí sirviéndoles, conociéndoles. Hermano, hay tanta gente linda en este lugar. Y tanta gente que tiene historia que ha impactado este país. Que mi felicidad es compartida. Estoy contento de conocer tanta gente y de estar compartiendo. Pero también hay dos niños, uno de nueve y de cinco años, que dicen, Papá, vente. Que tenemos que enseñarte nuestra nueva tortuga. Y mañana me toca salir para allá. Pero hoy no me quiero ir sin dejarle una pequeña reflexión. Amén. Bien, ya le hablé un poquito de lo que hacemos, de dónde estamos, cómo estamos. Quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 25. Y vamos a hacer una pequeña reflexión en esta parte. Vamos a ser rápidos, estamos sobre tiempo ya, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto me dan cinco minutos? A ver. ¿Cinco, diez, quince, veinte, veinte? Está bien. Muy bien. Ok. Hermano, leemos. Yo voy a ir leyendo por mientras usted lo encuentra. ¿Vale? Mateo 5, capítulo 23, dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil, y se has echado en la cárcel. Y usted dice, ya viene otro predicador a hablar de ofrendas y hablar de esto y de perdón. Hoy, quiero llevarle a una parte diferente de este pasaje. ¿Amén? Y yo quiero, yo quiero llevarle sobre algo que está muy fresco en nuestras vidas. Mire, la Biblia dice que lo que ocurre en el mundo natural es como un reflejo también de lo que ocurre espiritual. Y lo que ocurre en el mundo secular, hermano, también termina afectando la iglesia. Si en la sociedad hay crisis económica, en la iglesia se hace notar. ¿Verdad que sí? Si hay inestabilidad social, también se hace notar en la iglesia. Ahora, cuando nosotros nos detenemos a ver cómo la vida natural se desarrolla y la vida social se desarrolla, más podremos entender nuestro papel como iglesia para hacer el trabajo que tenemos que hacer. La palabra durante estos últimos años en España ha sido la palabra crisis, y creo que aquí está tomando bastante relevancia también, mucha más de la que debiera. Creo que esto es mundial, hermano. Yo he estado en diferentes lugares y toda la gente habla de la crisis. Y para, yo sé que no le voy a dar una teoría, una conferencia sobre economía, pero se dice que el origen de la crisis mundial económica que se vive es porque la gente empezó a comprar valores falsos. Empezaron a invertir en empresas que no existían. Empezaron a darle valor que no tenían las cosas. En España, hermano, le daban un préstamo y si usted tiene un sueldo de mil euros, le daban una casa que valía 250 mil euros. Y claro, un director de banco nos decía, esto es insostenible, esto no se puede soportar. Porque no es coherente que a una persona que no tenga capacidad adquisitiva o capacidad económica, a largo plazo se le dé un crédito tan grande. Entonces, eso crea lo que dicen una burbuja económica que tarde o temprano va a estallar. Entonces, el error de la situación económica viene a partir de que le hemos dado valor a cosas que no tenían valor. Y hemos trabajado sin visión y sin entender que tarde o temprano íbamos a pagar un precio todos por la locura desenfrenada del consumismo y del valor a las cosas que realmente no lo tienen. Es una clase de economía así, cortita. No, seguro que usted sabe incluso más que yo. Pero, ¿sabe?, yo quiero traerlo a la iglesia. ¿Qué puede aprender la iglesia de la crisis económica? Pues fíjese que a la luz de este pasaje nosotros podemos aprender mucho. La iglesia también tiene activos, la iglesia también tiene cosas importantes dentro de su estructura, dentro de su vida. No voy a hablar de la iglesia como sistema, voy a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque así lo presenta la Biblia. Hoy hablábamos con unos hermanos, les decía, la iglesia no es una franquicia, la iglesia no es solamente imagen, la iglesia es vida, la iglesia es un cuerpo vivo. La Biblia plantea que la iglesia somos miembros los unos de los otros y que nos ayudamos mutuamente y que todos, hermanos, los miembros, nos vamos ayudando para crecer, dice Efesios capítulo 4, hasta el conocimiento pleno del varón perfecto que es Cristo Jesús, es nosotros. Amén. Entonces, usted es importante, mire al hermano que tiene a su lado, él es importante, ella es importante para usted. Hermano, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar donde ir a pasar un bonito momento, donde hay muy buenos músicos y usted se puede pasar bonito y encima no paga al concierto. No, hermano, la iglesia es un cuerpo vivo que se mueve, que es dinámico. ¿Sabe cómo le llama Jesús a la iglesia? Le llama luz y le llama sal. Elementos vitales para la vida interna de la iglesia, pero también externa de la iglesia. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que ha leído? Pues fíjese que a la luz de este pasaje dice, por tanto, si traes tú, diga conmigo la siguiente palabra, tú, al, y te acuerdas de que tú, ya me lo dijo los tres elementos importantes de la iglesia. Está hablando de la ofrenda, está hablando del altar, está hablando del hermano. Tres elementos valiosos a los que les tenemos que dar el valor, a los que les tenemos que dar el lugar que se merece dentro de la iglesia. Yo voy a descomponer un poquito ese orden y me gustaría empezar hablando, hermano, del altar. Primero, hermano, tenemos que entender que el altar es un punto dentro de nuestra liturgia, si me entiende el término, ¿no? Del desarrollo de nuestro culto a Dios, hay un altar. ¿Dónde está el altar? A ver, usted y yo llamamos a esta parte el altar, ¿verdad? Ahora, todas las iglesias tienen un altar. Todos los lugares hay un altar de adoración a Dios. El altar representa lo reverente, lo espiritual, la idea, hermano, con más física de las cosas espirituales. El altar es un lugar de encuentro con Dios. ¿Cuántos lo creen? No estoy diciendo nada que no esté en el orden. El altar es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar donde el Espíritu Santo encuentra el ambiente apropiado para moverse, impartir dirección, sanidad y restauración a nuestra vida. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros perdemos el valor por el altar? ¿Qué pasaría si la iglesia pierde el respeto por el altar? ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros como iglesia empezamos a darle importancia a la pintura de la iglesia, empezamos a darle importancia a muchas cosas, pero no reservamos un espacio como el altar para encontrarnos con Dios? Hermano, el altar hoy está aquí, mañana puede estar ahí, no es lo más relevante. El punto es que es un lugar donde yo voy y oro y me encuentro con Dios. ¿Está conmigo en la idea? ¿Sí? No estoy hablando de cosas que hay que adorar, estoy hablando de un lugar donde adorar. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Podríamos, hermano, creer, si nosotros perdemos el respeto al altar, ¿podríamos creer lo que se dice desde el altar? ¿Podríamos nosotros, hermano, si perdíamos su respeto, siquiera recibir con reverencia lo que viene desde el altar? Mire, en Malaquías capítulo 1 del versículo 6 al 14, si usted quiere ir conmigo, vamos a leer un pequeño pasaje que nos habla sobre este respeto a las cosas de Dios. Malaquías capítulo 1, Dios hace una tremenda reprensión a los sacerdotes porque el pueblo de Israel hubo un tiempo donde las cosas iban bien y empezaron a perderle respeto a las cosas sagradas de Dios, fíjese. Y se fueron desviando poco a poco y dijeron, no pasa nada, si eso es un altar, si es una cosa física, si Dios es espiritual. Y aunque tiene mucho sentido, hermano, también tiene sentido de que Dios quiere que nosotros tratemos con respeto el altar. Amén. Malaquías, ¿lo tiene ya? ¿Sí? Déjeme encontrarlo, yo lo voy a buscar aquí. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, ¿qué dice? Que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis? ¿Dónde? Sobre mi altar, pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal, ciego para el sacrificio no es malo, así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mano, las cosas que usted y yo hacemos como iglesia, como cuerpo, cosas como ofrendar, como adorar al Señor, como apoyar los ministerios de la iglesia, son cosas sagradas delante de Dios. ¿Está conmigo? Y en el momento en que empecemos a pensar que eso no es importante, que eso realmente solo es un partidillo de fútbol al que llevamos los jóvenes para que se entretengan, empezamos a perder la visión y el propósito de la iglesia. Todo lo que hace la iglesia lo hace con el propósito de ganar al perdido. Todo lo que hace la iglesia lo hace con el propósito de llevar el mensaje del Señor. Por lo tanto, hermano, yo creo que todo lo que Dios pone en la visión del corazón, de los pastores, de los líderes de la iglesia, tiene algo de santo, ¿sí o no? Y cuando usted y yo no le damos el respeto, hermano, en España, aquí no, ¿verdad? Pero en España hay gente que le da igual llegar tarde a la reunión. La reunión es a las seis y dice, meh, cuando llegue a las seis y media, si total los hermanos están cantando ahora. Vamos a ofrendar, hermano, y usted dice, bueno, si ni siquiera tengo, bueno, y despreciamos las cosas que nos identifican como pueblo y las cosas que son santas delante de Dios. Lo que usted y yo hacemos en este lugar es santo, Dios se lo toma en serio. Y Dios quiere que usted sea un pueblo santo, porque Dios es santo. Y cuando yo prometo a Dios, digo, Señor, yo voy a guardar mis diezmos y los voy a poner. Es un acto santo. Y cuando usted se compromete a servir en un ministerio de la iglesia, es un acto santo, hermano. No lo tenga menos. Denle el valor, denle la importancia, porque cuando nosotros empecemos a quitarle el valor, ya no vamos a poder, ya no vamos a poder creer, ya no vamos a poder funcionar como iglesia. Mire, usted me dice, sí, pero usted está leyendo el Antiguo Testamento, y eso, hay hermanos que son muy inteligentes, ¿verdad? Dice, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso ya para el Nuevo Testamento. Mateo 21, 12, Jesús dice que pasó por el templo, miró los cambistas, miró los que vendían ovejas, miró a toda la gente, ¿y qué dijo? Habéis convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Jesús mismo se indignó, hermano, de la indiferencia, se indignó de la superficialidad. Jesús se indignó de ver cómo la gente no respetaba debidamente las cosas que él consideraba santa. Si no, Jesús no se levanta y dice que dio un azote y tiró el dinero. Si usted lo ha visto en las películas, ¿para qué le voy a contar la historia? ¿Lo ha visto? ¿Cuánto lo han visto? ¿Y lo ha leído en la palabra? ¿Cuánto lo han leído? Hermano, cuando usted y yo venimos a la iglesia, tenemos que entender que aquí aprendemos a ser santos, y que lo que nosotros hacemos para el Señor es santo, porque servimos a un Dios santo. Usted puede darle el valor a cualquier cosa, a cualquier actividad, pero hermano, mantenga la reverencia cuando Dios habla del altar. Amén. Usted no puede subirse a ministrar aquí de cualquier manera, hermano. Usted no puede vivir una vida a dos bandas, decimos en España. ¿Sí me está entendiendo por dónde voy? ¿Verdad que sí? Usted es más inteligente, madre mía, lo veo en su cara. Hermano, si yo no tengo testimonio, y si yo no califico para estar aquí, ¿cómo se siente usted? Engañado. ¿Sí o no? Porque usted espera que los que están aquí, están haciendo un trabajo en santidad. Porque usted entiende que las cosas de Dios son santas. Y cuando no da esa calidad, imagínese para nosotros como humanos, esperamos que las personas que ministren la alabanza, que ministran la palabra, que sirven a los niños, que sirven a los jóvenes, tengan cierto nivel. ¿Sí o no? Y cuando le dicen, no, pero sabes que el líder de jóvenes andaba metido en esto, en esto y en lo otro, entonces usted se siente como engañado, y dice, yo creía que esa persona era una persona seria, y que sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí o no? Si usted y yo nos sentimos a veces decepcionados por eso, imagínese cómo se siente el Señor que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Tengamos temor. Cuando toquemos las cosas de Dios, tengamos temor del altar de Dios, y ministremos con santidad en el altar de Dios. Amén. Tengo unos pensamientos sobre el altar, hermano. Un altar sin valor es religión sin esencia. Una iglesia sin un altar de adoración viva es un museo. Nos quedamos contando las historias de lo que pasó hace 20.000 años. Pero la iglesia tiene que tener el fuego en el altar. Amén. ¿No se acuerda usted de aquella canción viejita que decía, en el altar de Dios, el fuego está encendido, me dan ganas de... Nadie lo podrá apagar, Nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor. Nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor. ¿Qué tiempos aquello? Eso era música. No. Un último pensamiento sobre el altar, hermano. Una iglesia que no tiene respeto por el altar, se convierte en un club social. Ahí no hay nada santo, ahí no hay nada serio, cualquiera puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y estando en la condición que esté. ¿Se queda usted en una iglesia así? Y usted dice, Israel a tus tiendas. ¿Verdad que sí? Pero qué bueno que usted está aprendiendo hoy. Sé que hay personas, hermano, que son nuevas y que están trabajando a través de grupos de familia. Y tal vez hoy hay una persona que nos visita por primera vez. Quiero decirle, aquí hay personas que están haciendo un trabajo serio. ¿Sí o no? Aquí hay personas que tienen temor del altar de Dios. Gloria a Dios. No porque el altar infrinja temor, sino porque entendemos nuestro compromiso delante de Dios. ¿Amén? ¿Ha entendido el corazón de esta parte? ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. La ofrenda. La ofrenda en el contexto bíblico tiene su inicio en la gratitud. Dios prospera. Encontramos una de las primeras partes donde encontramos la ofrenda. Caín y Abel ofrecían ofrenda delante del Señor. ¿Amén? Cuando Dios le hablaba a Abraham, le traía una victoria, una decisión, él hacía un altar. Y ahí ofrecía su sacrificio delante de Dios. Entonces, el tema de la ofrenda viene a través de toda la Biblia porque es como una forma del hombre responder de manera física y tangible ante la bondad de Dios. Yo sé que en el último tiempo, con este tema de la ofrenda, hermano, han habido abusos. Yo sé que con este tema de la ofrenda han habido excesos. Pero yo quiero decirle, la ofrenda tiene su lugar, es correcto en la palabra. Y cuando usted hace todas las cosas de corazón, Dios, no solamente alguien dijo, Dios bendice al dador alegre. No, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Para Dios la ofrenda sigue siendo buena. Cuando a Pablo las iglesias recogieron una ofrenda, entonces Pablo le dijo a las iglesias que se habían reunido para recoger una ofrenda, dijo, esto es olor fragante delante de Dios. Dice, porque sé que dices aún más allá de vuestras fuerzas. Amén. Entonces, tiene ese sentido. Hoy, hermano, nosotros no tenemos el ritual de hacer altares de piedra y ofrecer bueyes y vacas, pero la esencia de la gratitud sigue siendo la misma. Ahora, nuestras ofrendas hablan mucho de cómo nosotros vemos a Dios. Y se lo voy a poner en un ejemplo muy sencillito. Cuando una persona que yo aprecio mucho cumple años y me invita a su cumpleaños, yo me tomo el tiempo para pensar en el regalo que le voy a llevar. ¿Sí o no? Pero cuando hay una persona que yo realmente no conozco y alguien me dice, mira, vamos a ir a un cumpleaños de alguien, y usted dice, voy a ir con las manos vacías y pasa por donde un chinito y dice, esta muñeca de pelo rojo la voy a meter aquí. Y se la lleva, hermano. Y usted no sabe si la persona que cumplía años era un niño de dos años. Porque mi mejor regalo es para la persona que yo aprecio y amo más. El regalo superficial, el regalo, es regalo, es un gesto, pero es vano, es superficial, no tiene sentido y no tiene valor. ¿Se acuerda de la viuda? ¿Sí? La señora viuda llegó y en el templo echó unas cuantas monedas y Jesús le dijo, porque Dios ve la ofrenda. Jesús estaba viendo la ofrenda. Y le dijo, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? No, no dije quién da más, dije quién dio más. No se me ponga serio, no voy a pedir nada. No tenga miedo. Dice la Biblia que la viuda dio más, porque la viuda dio todo lo que tenía. La forma como usted da, no es la cantidad que usted da, es la forma. Si nosotros, hermano, no respetamos y no entendemos, como decía el pastor hace un rato, entendemos que la ofrenda es un acto santo delante de Dios. Y si le quitamos ese valor, entonces nos será fácil dar cualquier cosa. Nos será fácil prometer dar y no dar y quedarnos tranquilos. Pero tengo unos cuantos pensamientos sobre la ofrenda, ¿vale? Y del altar. Aquí vamos a ir uniendo la idea. Hermano, un altar sin ofrenda es un altar sin fuego. Porque en un altar que tiene ofrenda, necesita fuego para consumir. ¿A que sí? Pero un altar sin ofrenda no necesita fuego. Y cuando hablo de fuego, hablo de pasión y hablo de entrega. Un altar sin ofrenda es solo el vestigio de un amor pasado. Es como un fuego que se apagó y dice, yo antes daba, yo antes creía, yo antes quería, yo antes hacía, pero ahora ya no. Y ya me da igual dar o no dar. ¿Está conmigo? ¿Sí? Le veo muy serio, no sé si es el hambre. Hermano, un altar sin ofrenda es desagradecimiento respecto a la gracia de Dios. Dios me ha dado, por lo tanto, yo le doy a Él. Pero si Dios me da, y Dios me da, y Dios me da, soy como las ovejas, bendíceme, ayúdame, proveeme. Y lo quiero todo para mí. Pero no quiero dar a Dios. Hermano, una iglesia que no ofrenda es una iglesia que ha perdido su noción por la dependencia de Dios. Cuando Dios me da, yo no sé si aquí conocían una canción antigua también que decía, en esto de dar y pedir a Dios no le puedo ganar, porque cuando Dios me da es que me quiere pedir y cuando Dios me pide es que me quiere dar. ¿No la cantaban aquí? Por Dios. Tan viejo soy. Pero es cierto, hermano, cuando Dios le da es para que usted dé. ¿Amén? ¿Usted lo entiende? Pero cuando Dios le pide es porque Dios quiere darle. Porque usted dice, pero voy a dar y me voy a quedar sin lo que doy. Por supuesto, para que la dependencia suya sea de Dios. ¿Amén? Nosotros hemos empezado un proyecto por fe sin soporte económico y con nuestro presupuesto familiar y dijimos, señor, vamos a empezar a trabajar. ¿Y sabe qué? Dios nunca nos ha dejado avergonzados. Siempre provee. Mi Dios siempre provee. Y hay días en que nos hemos quedado a cero, hermano. Dijo uno ahí, por deber debo hasta decayarme. Y hay que pagar, hermano, el alquiler y nosotros, bueno, ¿dónde? Un día trajimos la, ¿cómo dicen aquí? La hucha, la alcancía de las vacaciones y la abrimos porque no teníamos para pagar el alquiler. Sacamos todas las monedas. El hombre, el casero se fue con el montón de monedas y Dios nos dio las mejores vacaciones que hemos tenido porque Dios te da siempre pero también Dios te pide siempre y Dios prueba nuestro corazón. Le dijo a Abraham, dame a tu hijo a él, sí, hombre, llévatelo. No, 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 a Isaac, tu único hijo. Y Abraham se lo dio y le dijo, tranquilo, ya sé que tú me amas y le dio y le dijo, te voy a ser padre de multitudes. Amén. La ofrenda en el punto correcto, en el lugar correcto, con la actitud correcta, trae bendición de parte de Dios. ¿Está claro en la segunda parte? Hablamos del altar, de la reverencia que tenemos que tener por el altar, hablamos de la ofrenda, de lo importante que debemos tomarnos la ofrenda. Olvídese de los abusos, olvídese de lo que las personas por ahí dicen manipulando y, no, hermano, olvídese de eso. Usted sea un cristiano que conoce la palabra y dé como Dios le dice a usted que dé. Usted tiene pastores que le están enseñando aquí a dar de la manera correcta. Amén. Gloria a Dios. Si traes tu ofrenda ¿a dónde? Pero te acuerdas de que tú, tercer valor de la iglesia importante, las personas. Mire, partimos del principio eterno de que Dios no hizo a las personas para el mundo, Dios hizo al mundo para las personas. Un científico decía que hasta que no estuvieran todas esas condiciones que Génesis revela, cuando Dios puso al hombre en el Edén, el hombre no podía haber vivido en la tierra. Por eso Dios dijo hágase la luz, hágase todo y por último puso al hombre. Entonces, Dios hizo al hombre para que gobernara el mundo. No hizo al mundo para que manejara al hombre. Dios hizo al hombre para que gobernara el sistema, no al sistema para que gobernara el hombre. Pero hoy nos vemos atribulados porque hoy el sistema nos gobierna y tenemos que recuperar y Jesús dice yo vine a rescatar lo que se había perdido. Satanás entregó el sistema, perdón, Adán entregó el sistema al pecar, pero el Señor vino a devolvernos el lugar que nosotros tenemos en medio de este sistema. Esos son otros 20 pesos dicen en mi país, pero por lo menos para partir de ahí. Hermano, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que, Para cuando dice todo aquel no dice todo aquello, dice todo aquel, habla de personas, habla de que son las personas las que se pierden para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Las personas son importantes para Dios y yo quiero hacerle reflexionar en esto. Entendemos que para Dios son más importantes las personas que cualquier otra cosa. Las personas son más importantes que los programas de la iglesia. Las personas son más importantes que las proyecciones de la iglesia. Las personas son más importantes que cualquier actividad de la iglesia, hermano. Por eso la iglesia tiene grupos familiares en diferentes lugares, ¿verdad? Porque ama a las personas. Anoche tuvimos una experiencia linda. Estuvimos en una iglesia, compartimos y todos los jóvenes de la iglesia abrazando a los que venían. Y dijimos era una iglesia que incluye, decíamos, una iglesia que no deja a nadie suelto, sino que metían a las personas dentro del grupo y la gente parecía que estaba ahí siempre. Todo, todo esto que usted ve aquí es por razón de traerle un mensaje a usted que usted es importante para Dios. Es más importante que la guitarra, más importante que el micrófono, más importante que cualquier proyecto. Pero todo esto es un buen pretexto para traerle y mostrarle el amor de Dios. Amén. Entonces, las personas son importantes, pero fíjese, yo soy de las personas que pienso en el sentido pastoral que la iglesia a veces se vuelve un sistema y entonces buscamos las personas para que alimenten el sistema. Y no puede ser así, hermano. Más importante son las personas, más importante son las relaciones. mire que Jesús está diciendo algo importante, la ofrenda es importante para Dios, sí o no. El altar es importante para Dios, pero el Señor le dice cuando las relaciones no estén bien, párate un momento, detente, arregla la relación y luego después ven y ofrece la ofrenda. Es maravilloso Dios. ¿Sabe usted que la Biblia habla de profecías, no lo voy a poner en porcentajes, pero hablará una cuarta parte de profecías y todas las otras tres partes, tres cuartas partes de la Biblia habla de relaciones. Hay quien dijo que en la Biblia se hablaba más de dinero, yo veo que se habla de relaciones en toda la Biblia, tapa, tapa, la Biblia habla de relaciones porque relaciones son importantes y si nosotros trabajamos, hermano, en programas de evangelismo, vamos a las calles, damos conciertos, repartimos tratados, abrimos grupos de casa, pero cuando las personas vienen aquí y no les prestamos importancia, no estamos trabajando bien. ¿Me está entendiendo, hermano? De nada vale tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta creatividad si no le vamos a dar el lugar que a las personas le corresponde. Hermano, hoy, más que nunca, en la iglesia necesitamos volverle a dar lugar a las personas, que las personas participen, que las personas sientan amadas, que las personas sientan aceptadas porque cuando yo voy a un lugar y no me aman, no me aceptan, ni me hacen caso a ese lugar, yo no vuelvo. Ha ido usted a un restaurante donde usted entra y dice, mozo, mozo, y el mozo por allá dando tango por ahí, mozo, mozo, y usted dice, yo me levanto y me voy a un lugar donde me atiendan, si o no, ciérreme la puerta que hay unos que se están levantando las personas son importantes para Dios, todo esto es por las personas, amén, desde el lugar donde usted está sirviendo, tenga claro en la cabeza que se trata de las personas, como está tratando las personas que están a su alrededor, le está dando el valor, porque si no, lo demás no tiene sentido, es activismo puro y Dios no quiere activistas, Dios quiere adoradores, amén, Dios quiere un cuerpo, una iglesia, unido entre sí por las coyunturas y los tuétanos, a mí me encantaba un término antiguo que usaba el hermano Juan Carlos Ortiz que es de aquí también de Argentina, decía que nosotros somos como papas pero que Dios quiere puré de papas, alguien lo recuerda así, es cierto hermano, Dios nos quiere juntos, unidos, como familia, me encantaba lo que me decía el pastor al principio, me decía somos familia, somos una familia y es así como debe crecer la iglesia, no pierda los valores de familia, entonces hablamos de tres cosas, ayúdeme, primero le quedó claro verdad que sí, luego también hablamos de la ofrenda, le quedó claro y tercero hermano hablamos de las personas, del hermano, del que está aquí, porque no le da un abrazo y aprovecha y le dice a la persona que está ahí, que bueno que viniste, sin ti esta reunión no hubiera valido la pena, amén, hermano, voy a pedirle a los músicos que vayan pasando, quiero pedirle a los chicos de la música que vayan pasando, amén, y yo quiero cerrar hermano, porque yo llevo muchos años, no le prediquen, quiero cerrar este tiempo, yo no sé a dónde ha ubicado, puede ser hermano que usted es nuevo y entonces está aprendiendo el valor del altar y el valor de la ofrenda, ha sido bueno para usted y ha aprendido también que usted es importante en este lugar, usted es tan importante que vino hoy por primera vez, es tan importante como el más antiguo de aquí, amén, segundo hermano, si usted lleva mucho tiempo en la iglesia y ha caído en una rutina y le ha dado igual el altar y le da igual la ofrenda y las personas ya ni digamos, pero creo que vale la pena reflexionar, hermano, lo que nos hace familia es esto, es amarnos los unos a los otros, el primer gran mandamiento dice, amarás a Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo y ahí se resume toda la ley dijo Jesús, le dije, si las personas no son importantes, no tiene nada sentido lo que hacemos aquí, llevo muchos años sirviendo al Señor en tiempos duros, en tiempos mejores, pero todo esto me ha enseñado, hermano, de que nosotros trabajamos por las personas, que a veces hay momentos en la iglesia donde caemos en rutina, en peleas, en discusiones, en opiniones, pero todo esto se disipa cuando yo digo, hermano, quizá no esté de acuerdo, pero te quiero, te amo, porque el amor de Dios está en medio de nosotros, quiero hacerle un reto en esta noche, póngase de pie, estamos ya terminando, hace falta humildad, hace falta valor para reconocer, pero una vez que usted y yo reconocemos el lugar que tienen estos tres elementos en la iglesia, la crisis está más lejos, Dios me dio una canción que es una buena canción para comprometerse hoy, hace muchos años trabajando en la iglesia, aprendiendo sobre el altar y aprendiendo el valor de las personas, vamos a cantarlo y vamos a comprometernos delante del Señor, vamos a decir yo quiero más de ti aleluya y habitar en tu presencia amén lengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú yo quiero más de ti quiero habitar en tu presencia y habitar en tu presencia padre yo quiero me guardo me guardo para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebrata mi corazón quebrata mi vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy señor todo cuanto tengo es tú yo quiero me guardo para que crezcas tú ahora vamos a hacer algo especial hemos hablado del valor del altar que es un punto de encuentro con Dios y me gustaría que si usted siente que necesita volver a enfocar estas cosas en su vida o por lo que sea usted se ha descuidado su relación con Dios hoy es un día de de gracia hoy es un día de bendición hoy es un día donde el padre quiere abrazarle y decirle hijo te habías equivocado pero hoy has aprendido a darle el valor a las cosas que yo tengo amén si usted quiere venir al frente como quiera hacerlo si quiere levantar su mano ahí simplemente donde está puede hacerlo pero tome el lugar que Dios quiere que usted tome en este escenario amén aleluya hay alguien aquí que se ha sentido tocado en su corazón y que en esta noche puede decir hermano yo necesito orar de nuevo y volver a refocarme tal vez yo creía que el altar no era tan importante tal vez yo creía que la ofrenda no era tan importante quizá tengo diferencia de mis relaciones con los demás amén hay alguien que necesita orar en esta noche y tal vez usted vino por primera vez en esta noche y usted ha sentido que el Espíritu Santo le ha tocado usted ha sentido algo en su corazón y quiere recibir al Señor como su Señor y su Salvador personal quiere arreglar su vida con Dios ha estado lejos de Dios las cosas no le han ido bien yo quiero invitarle que venga aquí al altar Dios le bendiga aquí hay dos caballeros valientes hay alguien más que quiera venir y volver a entablarse en comunión esa relación fluida con Dios hay alguien más por ahí amén que quiera venir al altar y ese Señor aquí en este lugar quiero entregarte mi vida quiero enfocar mi corazón en ti Dios le bendiga hay más personas por ahí vienen otros hermanos hermanos venga este es el lugar que Dios ha reservado para que usted y el Espíritu Santo hablen son puntos de encuentro puntos de nuevos comienzos amén oh Padre te adoramos sigamos orando los que estamos ahí si hay alguien ahí al lado suyo dígale tú quieres pasar quieres que pasemos anímele dígale vamos a a poner nuestras vidas delante del Señor Dios le bendiga siguen pasando hermanos siguen pasando hermanas entreguen su vida delante del Señor dígale Señor dame el enfoque correcto en mi vida mientras adoramos al Señor el resto vamos a seguir orando y adorando diciendo yo quiero más de ti sí Señor Jesús y habitar en tu presencia para que crezcas tú y cada día ser más como tú quebranta mi corazón que branta mi vida entrego mi voluntad a mí todo lo que soy Señor todo lo que soy es tuyo es tuyo yo quiero yo quiero para que crezcas tú levanta una vez más suyo dígale quebrantame quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi corazón quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida que entrego mi voluntad a ti a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo lo que soy todo lo que soy todo lo que soy es tuyo yo quiero venguar para que crezcas tú con que crezcas tú con que crezcas tú quebranta mi滿a de la prevención de la prevención quebranta mi Zuk y suyo y suyo cuando crezcas tú que es 쪼iam que es en la prevención